Es un evento muy importante porque la verdad es que es la 12ª edición y cada año se va consolidando y va teniendo más presencia de público, de recreacionistas, la organización cada año se esfuerza en mejorar y en presentar iniciativas nuevas y la verdad es que estamos contentos porque en principio todo funciona bien. Esta es la primera de España en recreadores y en público y somos 300 recreadores y confiamos que entre mañana y tarde pasen unos 3.000 espectadores. Hoy va a haber una acción que tuvo en octubre del 38, una vez que se liquidó la bolsa Mequinenza Fallón, que ocurrió a escasos metros que se encuentran aquí, lo que los lugareños llaman el terrón de azúcar, que consistió en una ofensiva que hicieron los nacionales para tantear fuerzas del bando republicano y que la verdad que fue un fracaso ya que los republicanos estaban bien asentados en las alturas y mediante cobertura de ametralladoras y bombardeos de mortero del 51 y del 80 los eliminaron e hicieron mella en bastantes brigadas. Pues nada, vamos a simular una serie de combates que hubo aquí en la batalla del Ebro. La batalla del Ebro comenzó en Fallón, no comenzó en Cataluña, comenzó en Aragón y bueno, pues es lo que se representa aquí. Una serie de unidades de los nacionales que los cogieron por sorpresa los republicanos y vamos a intentar que no crucen el Ebro. Muy bien, cada año va más, hay mucha gente, cada año más, unos 300 recreadores, muy bien, es una gran recreación. Pues la festividad, la hermandad entre los dos bandos, aunque parezca imposible, se convive bien y bien la festividad, la hermandad y la paz. Bueno, vi que había una recreación de la batalla del Ebro y bueno, hice una actividad en volar en avioneta, hablé con el piloto que vuela aquí y me dijo, vente aquí, que es muy chuli y la verdad me está gustando. El espectáculo, el ambiente que se crea aquí, es un ambiente muy bonito, muy acogedor. Toda la gente, no sé, a los que nos gusta esto, pues es bastante bonito. Hombre, pues el espectáculo de la batalla del Ebro para mí, vamos. Bueno, bueno, es el ambiente en general y el recordar lo que pasó y es una forma de que la gente joven sepa lo que pudo suceder en esta zona hace 80 años y así, pues bueno, olvidar el pasado es importante, no olvidarlo, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos, ustedes! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!